la que más buscaban que yo me acuerdo en ese entonces eran las de los monstruos del bolsillo los monstruos de bolsillo los monstruos del bolsillo que esos si no mal recuerdo si no hay que corrijanme en los comentarios la caja de monstruos de bolsillo que estaba dos pesos con 50 centavos y por ejemplo ahí en los monstruos del bolsillo estaba chido porque aparte o sea estaba chido y no cada cajita de sonrix traía su dotación de dulces porque si traían varios dulces dependiendo de la empresa que sacaba traía como su variedad de dulcitos y aparte te venía un plus que era tu juguete en los monstruos del bolsillo haz de cuenta que te podía salir estaba complicada contar la colección porque costaba de 48 monstruos una de ellos por ejemplo te podía salir en la caja el monstruo o un cómic o en la tarjeta la tarjeta no venía por default no era la tarjeta no no manches venían o tarjetas o fines o monstruos o los cómics que por ejemplo aquí tenemos algunos cómics algunos cómics de esos a ver si producción de esa puede ir mostrando los cómics los cómics de los monstruos del bolsillo que estaban chidos porque por ejemplo traían minijuegos o actividades o alguna historia de los monstruos esos salieron si no mal recuerdo aquí en méxico en el 94 o 95 93 o 94 a ver aquí en alguno dice ya los tienes todos porque los monstruos como tal son del 91 esos los sacaron en eeuu por matchbook aquí tenemos algunos si hay producción por favor son los originales monstruos del bolsillo la serie 1 que si a ustedes los gusta comprar bien him están disponibles son dos paquetes esos son dos paquetes la serie 1 de monstruos del bolsillo que es la que sacó sonris 48 monstruos que eran como los más populares el hombre lobo, drácula, el hombre invisible, babayaga a mí me gustaba mucho la coatlicue porque era americana este pues había sido Jack el destepador así es así y la neta pues estaba chido porque te digo te podía salir el cómic o te salía el monstruo o te salían pines y suponía que era un juego como de tarjetas de tarjetas que unos tenían más ataque y más defensa pero creo que hasta la fecha nadie le ha entendido al chileado juego tampoco nada más coleccionalos nada más los juntan entonces por ejemplo estaban chidas porque por ejemplo había dos tipos de tarjetas las de acrílico que eran las de juego ah había unas transparentes esas eran las de juego ok y había las que tenían la historia del monstruo entonces por enfrente venía como la imagen del monstruo y te veía atrás la información el zombie y tú echas al si te ataca un zombie ah casi casi un zahara carros y persínate tres veces casi casi se tenían como datos importantes si si tenían datos así estaba muy chido en la letra igual lo de la persinada no pero lo de la sal y cosas así si demostraban como vencer al monstruo exacto ok te daban tiempo para no toparte luego cosas así entonces por ejemplo este o sea la neta es que era una colección muy muy chida ah está muy bonita si estaba bonita la colección por ejemplo pero todo porque yo no me acuerdo de los Fantasmic como tal igual ahí si Hernán se echa a memoria como conseguió el coleccionador pero por ejemplo había unos coleccionadores que los conseguías en los camiones en los camiones yo por ejemplo el de la banda de rock nunca lo pude cambiar porque nunca tenía el de el de la isla loca lo conocí de grande el de Fantasmic yo creo que igual lo conseguías en el camión en el puesto de periódico lo consiguió Hernán y de hecho se lo tenía para que pudiera para que ya los uno ok pero por ejemplo el de los monstruos de bolsillo creo que en uno de esos cómics no sé en cual venía pero en los lomos de alguna de las cajas porque aparte también como todas las cajas el arte de la caja era superior si no si creo que era la que más en lo personal creo que se la mata a todas las demás en tanto arte o gráficos la neta es la que más te digo por eso yo creo que era como la más busca porque era la que más lucía la diferencia entre todas era la que más y aparte estaba bien chivón eso de que abrías llegabas cuando te comprabas tu cajita la abrías porque todas tenían como un este un plástico no tenían su celofán ajá y llegabas y desde que la abrías el olor de todos los dulces tu figura olía el librito olía sí la verdad sí son como es que te remontan a recuerdos y por ejemplo te digo que el coleccionador decía que nada más eran 10 mil coleccionadores los que había disponibles y tenías que canjearlos en los camiones de de sonrix pero se supone que no recuerdo cuántos tenían que o sea cómo era la promoción así como Alan bien nos dijo la de los de loco ajá pero según yo tenías que mostrar los monstruos o sea cierta cantidad de monstruos del bolsillo más dinero cierta cantidad de dinero y este y te tenían que marcar con el plumón de Leble tu mostrito para que no los pudiera realizar pero pues muchos de los camiones este no tenían el plumón o se les pedía la chinga entonces con unas tijeras le volaban un cacho a tu mosto un cachito de mano un cachito de pata entonces por eso mucha banda no le gusta coleccionar sonrix porque los monstruos vienen muchos pero por eso si entonces pero por ejemplo digo ahorita ya se consiguen las reproducciones de los volcanes que no me dejaba mentir el gran que también tuvo de esos eran bien endebles o sea parecía a mi se me figura mucho como el como el plástico o sea los coleccionadores el plástico era bien delgadito como el que traen las galletas adentro esas galletas de navidad que te regalan que viene cuadrado exacto los blisters que por ejemplo lo que traen esto es como tres veces más grueso de lo que traen es como como esta parte o sea si estaba de endeble super delgadito entonces por ejemplo un coleccionador ok era muy este que haya sobrevivido estos tiempos impecables es muy raro si si y por lo general ahorita los que hacen reproducción están mucho mejor hechos claro eso